¡Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo! Un saludo en Mario Kimpes y Fernando Palomo. Nos espera uno de los mejores partidos que puede ofrecer la Major League Soccer en estos días. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Tenemos dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Bastante convencional el modelo que ponen en el once. Un 4-3-3. Y sí, bueno, se imaginan que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Gracias por ver el partido. Have a great time at today's match. Empieza a rodar la pelota. Nos ponemos las pilas. Han regalado la posesión. Atentos que desde ahí le puede pegar. Carlos Vela. Que toque atrás, que esa no falla. Cuidado que pueden terminar en gol. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Atento acá. Ojo con esto, gran asistencia. Brillante el arquero. Y el referí que da tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Esto puede terminar en gol. Gol. Y ahí está. Lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Qué lujo de gol, Marito, que sacó un pincel para definir. Qué habilidad para pegarle a esa pelota. Veamos otra vez ese gol. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Fácil recuperación del balón. Carlitos Vela. Atentos que parece buena. Cuidado con esto y puede ser. Se mete en la trayectoria de la pelota. Cómo van tocando la bucha. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Ahí está, se define. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí va avanzando con la pelota. Se queda con la pelota después de la entrada. Posibilidad de la contra, ojo. Esa pelota es buena, cuidado. Buena intercepción. Atención, Stuart Heil. That's Stuart Heil. Please meet your daughter and guest relations. Thank you. Carlitos Vela. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido, inclinada a favor de este equipo. Interceptando el pase. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ocasión del empate se convirtió en un muro el muchacho. Tiro de esquina, a ver si no empatan. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Tiro de esquina, a ver si no tiene la pelota. Sigue sin parar, gana Terrino. A ver si decide mandarla al área. Uno se la pasa el otro, el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno. Así están jugando. La pelota, bien salvado el balón. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina en saque de arco. Tiro de esquina, a ver si no tiene la pelota, se les escapa y termina en saque de arco. Qué fácil, qué se me dieron un peluchito, qué quieren que haga. Apenas uno a cero el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Va a reponer la pelota desde el costado. Ojos por fuera, son peligrosos. Han recuperado en su propia área. El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal. Qué buena pregunta metido. Carlitos Vela. Se viene el saque de manos. No. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Anderson Julio. Mira cómo se juntan en bañiles, levantando paredes. Hay peligro en el pase, ojo. Esa sí se tapa en los intros. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Pero esto quiere levantar el marcador. Se viene el tiro de esquina al área. Pase bastante peligroso. Lo hace bien para tapar el cintro. A mí me parecía que se había ido al córner, pero será saque de manos. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí lo busca el primer palo. El cabezazo ahí arriba apenas. Oye, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Ya todos saben a quién culpar por qué no termina esta jugada en gol, ¿no? La verdad que la jugada había sido buena. Lo que pasa es que el cabezazo se le fue muy arriba. ¡Nos vemos la pilquita para mostrarlo! ¡Ah! ¡A positive razón! No tem a que 하나 de la tendienza para hacer que hacer que acercienda un 쪽. ¡Ay! ¡Ay! ¡ olá! ¡Ay! ¡Ay! ¡4, no! ¡Ay! 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 ¡H! van y tocan y vienen la mueven como toca este equipo se ve que han pasado una muy buena noche un balón que recorre de un lado a otro sin nervios buscando el lugar ideal para empatarlo era buena la volea la oportunidad de pegarle de volea era muy buena pero el tiro fue terrible con el resultado a favor uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha muy pocos minutos para el final del partido quien quiere asumir los riesgos muy buena defensa le sacó el balón y ni cuenta se dio se han jugado ya 38 del segundo tiempo estos aficionados no quieren perder el partido que por ello no sea que lo pierden que no quede por intentarlo por lo menos el público apoya los jugadores quieren a ver si lo consiguen empatar el partido ojo con este pase y ahora oportuno el corte de la pelota balón que queda en la mitad de la cancha atento que se ve el contraataque digan la mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella y sigue con su magia tocando el balón hace mucho que el delantero no ve la pelota por eso tiene que bajar a buscarla una necesitan para empatar el partido claro y eso pasa cuando se juega al límite fuera de juego que bien el juez de línea estuvo muy atento lo vio y lo cobró se perdió una gran oportunidad se juega ya el minuto 90 de este partido este partido ya es historia y con esto también va a arrancar la lluvia de críticas para los locales la verdad que sí estuvieron cerca pero perdieron lo mismo no importa que perdían por cuatro por cinco por seis perdés por uno y es derrota lo mismo yo creo que hay que tapar algunos agujeros que han demostrado hoy principalmente en defensa